Cada parte del mundo tiene sus leyendas, ya sean sobre elfos, genios o pequeños hombres barbudos con trajes verdes situados al final del arco iris. En Norteamérica, una de las figuras mitológicas locales es un primate bípedo y peludo denominado Pie Grande. ¿Pero es real? Esta es la extraña historia real de Pie Grande. Lo fascinante de la mitología de Pie Grande es el hecho de que una figura alta, peluda y humanoide forma parte de las mitologías de varios pueblos indígenas norteamericanos. Por ejemplo, los Lakotas creían en una figura poderosa y corpulenta llamada Chayetanka o Gran Hermano Mayor. La tribu Cheyenne contaba historias de un hombre peludo llamado Maximista, y el término Sasquatch es un anglicismo del nombre nativo americano Sasquets, y desde que los primeros colonizadores europeos llegaron a Estados Unidos surgieron leyendas de Pie Grande. En 1604, el navegante francés Samuel de Champlain describió a un monstruo espantoso al que los salvajes llaman Gugu. En 1811, el explorador David Thompson estaba por las montañas rocosas cuando vio unas huellas enormes, mientras que una edición de 1884 de Daily Colonist, un periódico de la Columbia Británica, informó de la captura de un joven primate parecido a un gorila llamado Jacob, y en 1924 unos mineros de Washington afirmaron ser asediados toda la noche por unos simios peludos en un cañón, ahora conocido como Cañón de los Simios. ¿Alguno de estos informes fueron reales o todos eran falsos? Al menos en un caso, sabemos con certeza cuál era la verdad. En 1958, un grupo de leñadores del norte de California encontró una serie de huellas gigantes. Menos de una semana después, informaron que vieron una criatura de tres metros de altura en el bosque que tenía brazos peludos y caminaba como un hombre. El periódico local Humboldt Times difundió la historia publicando una foto de la huella de yeso, y el periodista Andrew González dio a la criatura desconocida un nombre que pronto se convertiría en leyenda, Pie Grande. Aunque 15 trabajadores acabaron renunciando por miedo, muchos creyeron que Pie Grande era solo un engaño perpetrado por Ray Wallace, socio de la Granite Blogging Company. Él lo negó enojado diciendo, ¿Quién conoce a alguien tan tonto como para arruinar su propio negocio? Pero cuando él murió en el 2002, sus hijos revelaron la verdad. En realidad, fue una broma todo el tiempo, pero para entonces, Estados Unidos ya estaba convencido gracias a nuevas y convincentes pruebas. En 1967, Roger Patterson se acercó a su antiguo compañero de rodeo, Bob Gimlin, con el propósito de encontrar a Pie Grande luego de que se encontraron más huellas gigantes en el norte de California, y presuntamente lo encontraron, con Patterson filmando todo. Aunque muchos creen que las imágenes son falsas, y el diseñador de vestuario Philip Morris incluso afirmó vender a Patterson un traje de gorila, nadie pudo desmentirlas definitivamente. Y Gimlin sigue manteniendo que es real. Reales o no, las imágenes ayudaron a impulsar una moda de Pie Grande que continúa hasta el día de hoy, con la aparición de Pie Grande en series, películas y anuncios desde entonces. En las últimas décadas, el avance de la ciencia dio lugar a nuevos intentos de probar la existencia de Pie Grande. Ron Moorhead y Al Barry, por ejemplo, afirmaron grabar álbumes de conversaciones de Pie Grande escondiendo un micrófono en las montañas de Sierra Nevada. Y en el 2012, una veterinaria llamada Melba S. Ketchum afirmó descubrir ADN de Pie Grande, lo que la llevó a exigir derechos para las bestias de pies grandes, diciendo, «El gobierno a todos los niveles debe reconocerlos como pueblo indígena y proteger inmediatamente sus derechos humanos y constitucionales. Pero las pruebas genéticas posteriores desmintieron sus muestras, dejándola desanimada. Sinceramente, estoy muy decepcionada. Un mundo con Pie Grande sería un poco más suave, un poco más divertido. Pero en mi mundo, la ciencia es el árbitro de la realidad». A pesar de la preponderancia de las pruebas contra la existencia de Pie Grande, sigue siendo imposible demostrar algo negativo. Y eso da lugar a los soñadores y bromistas. En el 2008 y en el 2014, un hombre llamado Rick Dyer ganó titulares al perpetrar dos bromas sobre Pie Grande. Entonces, ¿por qué la gente sigue creyendo en estas bromas? Porque a la gente le gusta la idea de que todavía puede haber una parte mágica del mundo que desconocemos. La famosa investigadora de chimpancés Jane Goodall quizá lo dijo mejor cuando explicó a NPR por qué cree en Pie Grande diciendo, «Soy una romántica, así que siempre quise eso». Entonces, en lugar de intentar demostrar que Pie Grande es falso, quizá deberíamos disfrutar del mito, mantener la vista en el bosque y divertirnos contándonos historias. Y tú, stay away from those campers, ¿eh? I don't want to see you on YouTube again.